Lo que parecía tratarse de un percance vehicular, terminó en una intensa movilización, ya que uno de los involucrados en el accidente estaba armado. Los hechos se registraron alrededor de las 8 de la noche de este lunes, luego de que el taxista identificado como José Ángel, conductor de la unidad 279, de manera imprudente cerró el paso a un motociclista cuando ambos circulaban sobre la avenida Insurgentes, entre el estacionamiento de la Plaza Las Américas y la gasolinería. La situación cambió de tono y alertó a quienes estaban por el lugar debido a que, al caer, el conductor de la moto, un adolescente de 16 años, dejó al descubierto que llevaba un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros. Elementos de la Policía Estatal Preventiva a bordo de una patrulla que circulaba en las inmediaciones, de inmediato aseguraron al motociclista, quien, a pesar del fuerte impacto, resultó ileso. Bajo estrictas medidas de seguridad, fue trasladado a las instalaciones de la corporación, en tanto el arma fue levantada por personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia que arribaron al lugar. La Policía Ministerial investiga para saber si el detenido está involucrado en hechos delictivos, tales como asaltos a establecimientos comerciales que se han registrado a últimas fechas. En cuanto al accidente, agentes de tránsito se hicieron cargo de las diligencias.